Muchas gracias compañeros en Estudios, me acompaña Carlos H. Reyes, preste atención si usted tiene terrenos en el Stivis en Amarateca, aquí en el Distrito Central, en Francisco Morazán. Carlos, estos terrenos pues ya están poblados, pero también realizan asambleas. Sí, claro que sí, muchas gracias en primer lugar a ti y a HCH en general. En general, nosotros como miembros de la Junta Directiva de la Comunidad de Stivis Amarateca, le estamos convocando a todos los miembros participantes a la Asamblea General que tendremos el día domingo 26 de enero de este año, a partir de las 8 y 30 de la mañana en la sede del Stivis, aquí en Tegucigalpa, en el barrio Las Brisas. Así es que es urgente esta Asamblea General y los esperamos a todos. Gracias por su presencia. La agenda, ¿cuáles son los puntos que tienen? La agenda tiene principalmente conocer la situación crítica que estamos atravesando, resoluciones y al mismo tiempo elegir la nueva Junta Directiva. ¿La mayoría de las personas que tienen estos terrenos son empleados del Stivis o fueron empleados del Stivis? Bueno, la mayoría son personas o son trabajadores que no son afiliados al sindicato, o sea, no trabajan ni en la cervejería ni en la Pepsi, son como dicen personas particulares que participan en el proyecto y es urgente pues que vengamos a la Asamblea para tratar los asuntos que tenemos pendientes. Muchísimas gracias. El 26 de enero, a partir de las 8 de la mañana en las instalaciones del Stivis, se va a estar desarrollando esta Asamblea. Todas aquellas personas que tengan terrenos en el Stivis Amarateca, pues tienen que estar interesados sobre la situación que se está viviendo. Compañeros, retorno con ustedes, Estudios Principales.